Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos los presentes en esta reunión virtual que tenemos martes, todos los días martes, agradecemos a cada uno su presencia por estar aquí con nosotros y pues en convenio o en colaboración con la División de Ciencias Económico-Administrativas de CEA de la Universidad de Guanajuato vamos a tener un tema muy importante. El tema es cómo crear un negocio y quien va a dar esta plática o esta conferencia estudia en la Licenciatura en Contaduría Pública es Ángel Ismael Meléndez Caudillo y está coordinado por el contador público Ángel Gutiérrez Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Pues quiero comentarles también que antes de finalizar esta reunión se estará publicando en el chat de esta reunión un link para que ustedes puedan hacer su registro y encuesta de satisfacción y poderle hacer llegar su constancia de participación de este evento. A nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección treinta y siete, maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial bienvenida a este evento de capacitación. Muchas gracias por estar aquí y en este momento pues deseo el lugar Ángel Ismael Meléndez Caudillo, muchas gracias por estar aquí apoyando con esta conferencia que es de suma importancia y de hecho creo que en la conferencia anterior, si no mal recuerdo, estuvieron comentando algunos de cómo poder invertir y esto viene algo en relación a cómo crear un negocio, en la inversión en un negocio es muy importante. Entonces, deseo el lugar para que tú nos des esta conferencia e iniciemos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Claro que sí, buen día, muchas gracias. Un momento, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ángel Ismael Meléndez Caudillo, soy estudiante de la licenciatura en contador público, curso actualmente mi quinto semestre y a su vez soy el vicepresidente de la sección estudiantil del Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato y pues bueno, yo les voy a impartir el tema de cómo crear un negocio. Para empezar, pues bueno, todos tenemos sueños, pero ¿cuántos de ellos son metas? Y todo parte a partir de esta analogía, la analogía de la abeja. La abeja es uno de los insectos más importantes en nuestra naturaleza y a su vez anatómicamente es imposible que ella pueda volar porque sus alitas son más delgadas y más pequeñas que el resto de todo su cuerpo. Sin embargo, la naturaleza nos demuestra que ésta puede volar y es ahí donde yo me pregunto si una abejita puede volar, ¿por qué nosotros no podemos tomar la iniciativa de crear algo más allá de nuestra percepción? Y es por ello que la iniciativa es ahora sí que la parte donde tenemos el riesgo del fracaso y muchas veces tenemos esta parte en donde le tenemos miedo a fracasar, en donde no queremos correr ningún riesgo. Pero esta frase de Mark Zuckerberg que dice que el mayor riesgo es no correr ninguno, pues en un mundo que cambia muy rápido la única estrategia que garantiza no fallar es no correr riesgos y vaya a cuántos de nosotros no nos gustaría tener una mejor percepción de ingresos o cuántos de nosotros no nos gustaría tener una mejor calidad de vida. Creo que a todos y por eso estamos aquí. Para poder crear nuestro primer negocio es importante llevar a cabo un análisis, pero tenemos que tener en cuenta que no importa la ambición que tengamos o nuestra grandeza de nuestros sueños. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta tres puntos importantes. Nuestras habilidades, nuestras necesidades y nuestras carencias. Sin esta identificación de estos puntos no vamos a poder hacer un negocio. Después de esto, tenemos que identificar el tiempo disponible. Una empresa o un negocio realmente necesita mucho y poco. Necesita mucha dedicación y poco capital. La mayoría de los negocios normalmente empiezan sin ningún peso, sin ningún medio de capital. Sin embargo, siempre ha tenido como la dedicación y lo podemos ver, por ejemplo, con aquellos artistas que pueden hacer grandes obras, pero no tienen dinero. Es posible crear un negocio con productos hechos a mano o en paralelo con nuestras actividades. Realmente, cuando pensamos en un negocio, a veces pensamos que tenemos que tener un local personal a nuestro mando o algo similar, pero realmente no es así. Muchas veces cuando somos estudiantes tenemos ideas de cómo vender dulces, comida o incluso algún servicio. Entonces, esto, si se pueden dar cuenta, realmente no involucra mucho de nuestro tiempo y no nos quita nada. Entonces, es por ello que me atrevo a decir que identificar nuestro tiempo disponible es la clave para ver qué podemos hacer, porque podemos vender algo que ya hacemos de por sí. Como digo, pues, hacer nuestra comida, escribir un blog o divulgar alguno de nuestros conocimientos. Cuando ya tenemos la iniciativa, que es la parte más difícil, pues, podemos idear un negocio. ¿Y cómo vamos a idear un negocio? Bueno, explotando nuestros intereses personales, investigando los productos que ya existen y visualizando las tendencias. Esto realmente es muy sencillo porque muchos tenemos intereses, no sé, en música, en comida. Todos tenemos algún pasatiempo que no nos gusta compartir o que nada más lo conocen las personas que son cercanas a nosotros. Sin embargo, este tipo de intereses, hay veces en las que otras personas también tienen el interés de aprender, de conocer. Y, bueno, a raíz de eso, podemos explotarlo como un modelo de negocio. También investigar unos productos existentes. Si nosotros nos apalancamos de los intereses que ya poseemos, de los intereses que ya tenemos, realmente la parte de la investigación es muy amena porque, uno, estamos nutriendo lo que ya sabemos y, dos, pues, realmente estamos viendo como con quién estamos compitiendo. Podemos también visualizar las tendencias que, bueno, puede ser un factor clave para que podamos tener éxito en nuestro negocio. Cuando ya tenemos todo esto, ya lo tenemos visualizado, tenemos que dar un salto de fe. Y pongo estas dos imágenes porque, como dije, tenemos miedo al fracaso muchas veces y, normalmente, para crear un negocio es la misma situación que un artista sufre a la hora de empezar una pintura. Un lienzo en blanco realmente tiene muchas posibilidades de qué pintar, qué colores mezclar. Exactamente a nosotros nos pasa lo mismo con nosotros a la hora de querer emprender un negocio. Un negocio nos puede dar muchas opciones. Podemos vender algún tipo de comida, ofertar algún conocimiento. Realmente tenemos un mundo en nuestras manos. Entonces, para poder tomar este salto de fe, hay que iniciar de poco, animar a correr el riesgo, demostrar nuestro producto, lo que hacemos, nuestro servicio. Podemos ver con esto si les está gustando, si no les está gustando, si tenemos un precio alto, qué les parece. También podemos hacer encuestas o algunos bocetos para que los vean de manera gratuita al público y ver qué tal se nos da. Pero, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, ya cuando queremos empezar a hacer nuestro negocio, muchas veces encontramos la dificultad de cómo vamos a venderlo. Y, para ello, podemos trabajar sobre pedido. Muchas veces, cuando queremos cocinar algo, pues, esto incluye los ingredientes y esto incluye capital. Sin embargo, pues, bueno, no siempre poseemos mucho dinero para poder arriesgar. Y trabajar sobre pedido es como el seguro que nos puede brindar para no gastar a lo desgraciado y que podamos perder nuestro dinero, nuestro capital. Trabajar sobre pedido, pues, siempre asegura como que lo que uses es lo que vendes. También podemos crear un producto que no nos cueste perder. Muchas veces, lo que, como dije al principio, lo que hacemos es poder ofertar nuestro tiempo. Tenemos alguna habilidad, no sé, en matemáticas. Ustedes que son del área de Secretaría de Salud, pues, bueno, pueden ofertar algún conocimiento relacionado a sus áreas de trabajo. También podemos apoyarnos de plataformas de co-founding, pero me van a preguntar, ¿qué es co-founding? Bueno, el co-founding son empresas que otorgan servicios financieros a través de internet, ya sea aplicaciones o a través de redes sociales. Normalmente, pues, tú te tienes que registrar en una plataforma, te piden, pues, tu correo electrónico, algún número de cuenta, cosas por el estilo, y presentas ahora sí que tu proyecto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Escogen entre varios, los inversionistas, varios proyectos, en cuál desean invertir. Y, bueno, de tener éxito, pues, algunas veces te piden que tú les reembolses la parte que ellos aportaron o a veces no es necesario. Hay dos tipos de co-founding. Este es un, el financiero, que es básicamente como un préstamo en una entidad bancaria. Este, al final de cuentas, pues, ellos deciden cuánto es la tasa de interés y los plazos, etcétera. Y el no financiero. Este se maneja por manera de donación. Lo, normalmente se ocupa cuando van fondos para un desastre natural o cosas por el estilo. Y, bueno, este dinero, de este dinero empiezan a hacer el proyecto. Sin embargo, pues, hay varios proyectos independientes que cuando quieren hacer un proyecto y no saben si va a tener éxito, pues, también lo manejan a manera de donación. Y, realmente, es sumamente rentable porque, pues, no, no tienes como el pendiente de tener que regenerar ese, ese pago. Algunas plataformas donde se puede hacer de manera segura, pues, bueno, aquí en México hay 24 plataformas, pero en todo el mundo, pues, hay infinidad de plataformas en donde puedes realizar este tipo de financiamiento. Una de ellas, pues, es Cofodern, en donde, en donde es una plataforma a nivel internacional, en donde te da la posibilidad de que te depositen no solamente pesos, sino también te pueden depositar dólares, euros, yenes, lo que tú quieras. Y eso facilita muchísimo a que llegues más pronto a la meta. Expensive, pues, también, como dije, es una, una fundadora a nivel internacional. Fin y Fondeadora, que son más regionales, pero los datos son muy similares y son como las que yo he probado y que tienen garantía. Bueno, cuando ya tenemos nuestro negocio, hay que encontrar un nombre comercial. Para poder tener un nombre, a sugerencia mía, debe de ser corto y sencillo. También ocupar los colores primarios siempre va a ayudar a distinguirlo. Con el nombre corto y sencillo, me refiero a que no superen las cinco letras. Por ejemplo, Bimbo son cinco letras, Bitso son cinco letras, Apple, pues, bueno, no se diga. Entre más corto y sencillo sea el nombre de tu negocio, más posible es que a tus clientes se les quede el nombre de tu empresa. Y con ello no tengas que hacer una publicidad tan repetitiva. Ya que, por ejemplo, bueno, Bimbo, pues, de inmediato se nos viene el osito Bimbo, ¿no? Y sabemos que vende pan, independientemente de que conozcamos o no hayamos consumido sus productos. Pero, por ejemplo, Apple sabemos que es una electrónica, una tienda de electrónica. Entonces, de inmediato se nos viene y es muy sencillo. También si se fijan en la mayoría de los logotipos, ocupan el negro porque, pues, bueno, es un tono muy elegante. Pero ocupan un color primario, en este caso, pues, el azul y, en caso de Bimbo, pues, el rojo. Es muy sencillo de hacer. Entonces, entre más corto sea su nombre y vaya relacionado a lo que ustedes están haciendo, pues, bueno, es más probable que se le quede grabado a su cliente, a su consumidor ideal. Después de que ya tengan esto y relacionado a lo de plan ideal, pues, bueno, hagan un plan de negocios. Este es un procedimiento, un documento en donde plasmamos las estrategias y tiene varios puntos a favor. Lo primero es informarnos de nuestra competencia. Nos identifica nuestros puntos débiles, las partes que son de nuestro cliente ideal, qué es lo que deseamos vender, así como la aportación esencial de nuestro personal. Si es que necesitamos algún tipo de personal, pues, bueno, qué necesitamos para poder contratarlo, cuánto nos va a costar todo ello. Todos esos son puntos que nos pueden ayudar muchísimo a hacer crecer nuestro negocio. Y, bueno, yo les sugiero el modelo Canva, que se encuentra a la parte inferior derecha, pero hay muchos planes de negocio. O sea, esta es como una plantilla muy general que puede ayudar a crear un negocio. ¿Cómo hacer un plan de negocios? Bueno, hay que hacer una carta de presentación, una portada, un índice, un resumen de lo que vas a hacer. ¿Por qué es importante hacer un plan de negocios? Realmente esto es para cuando nosotros ya a lo largo del desarrollo de nuestro negocio, es muy fácil confundirnos, es muy fácil que perdamos el rumbo y, no sé, si empezamos con una taquería, terminemos vendiendo, no sé, guacamayas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Guanajuato. Entonces, para que no pase eso, para que nuestra visión siga siendo la misma y no perdamos el rumbo, es importante que establezcamos un plan de negocio, un plan de trabajo, porque esto nos va a llevar a una dirección. Y si tenemos una idea y realmente es buena, va a hacer que nuestro negocio poco a poco vaya creciendo, vayamos teniendo una clientela segura. Y, pues, bueno, esto también nos va a ayudar a que nuestra misma idea no se la lleve en otros lugares y después salga todo mal. Algunos tips que sugiero es que calendaricen todo. Si es posible, hasta que se pongan la hora. ¿Por qué? Porque así vas a poder trabajar con orden y no lo vas a dejar de lado. También esto nos va a servir muchísimo para trabajar por objetivos y por metas. Como dije al principio, todos tenemos sueños, pero ¿qué estamos haciendo para trabajar por nuestras metas? ¿Lo estamos haciendo una meta? Es importante también que siempre tengamos en cuenta nuestra visión y los valores. Como dije, el camino para un negocio es muy sencillo perderse. Hay que comprender las finanzas. Y realmente este es uno de los problemas más grandes, dado que muchos de los negocios quiebran por no saber comprender sus finanzas. Algunos de los tips que yo les doy es que registren hasta el más mínimo gasto. Desde la compra de un foco, un trapedor, hasta los sueldos, la renta y todo lo que ocupamos para producir nuestras cosas en caso de que ocupemos un local. También hay que llevar un orden estricto de lo que se gasta nuestro dinero. Esto es muy importante porque, como dije, hay veces en las que estamos gastando dinero y ni siquiera lo estamos anotando, nos estamos dando cuenta. Lo podemos ver en nuestras finanzas personales y también lo podemos ver en un negocio. Entonces, si tenemos un endeudamiento, pues no es nada sencillo después de sobresacar ese endeudamiento. Algunas sugerencias es la regla del 50-30-20. 50% pues, bueno, serían parte de nuestros gastos, de aquello que nos cuesta, como la renta, los sueldos, todos los servicios y cosas por el estilo. El 30% para nuestros costos, todo lo relacionado a la producción de nuestro producto, en este caso. Y 20% utilidad. Es importante que sepamos distinguir que el porcentaje de utilidad no va a nuestro sueldo. Nuestro sueldo va en el 50%, ya que es un gasto. El 20% realmente lo ocuparíamos para hacer crecer nuestro negocio en algún otro momento, como para una expansión o también nos sirve muchísimo para cuando queremos que nuestro negocio se amplíe. Por ejemplo, hay que desarrollar nuestro producto o servicio. Esto es muy importante porque ya cuando ya estamos en marcha, bueno, hay que tener una consistencia y hay que personalizar nuestro producto o nuestro servicio. Esto siempre nos va a dar una distinción entre todos nuestros rivales, por así decirlo. Y va a hacer que nuestro cliente nos prefiera ante la competencia. Hay que plantearnos metas grandes, pero no imposibles. Por ejemplo, supongamos que vamos a ofrecer un servicio. Tenemos cuatro horas al día y queremos, no sé, dar asesorías de matemáticas. Esto es muy común a veces en los que tenemos poco tiempo. Entonces, una meta posible y una meta grande sería que si trabajamos los siete días de la semana y las cuatro horas, pues, no sé, quisiéramos todas las semanas cobrar 10 mil pesos, ¿no? Pero una meta imposible, pues sí sería, por ejemplo, que esas cuatro horas deseamos trabajar exactamente los mismos siete días, pero queramos 100 mil pesos. No digo que sea imposible, pero, pues, bueno, considerando que solamente somos nosotros y que estamos ofertando, en este caso, un servicio, pues, bueno, es un poco avaricioso de nuestra parte por no decir que imposible. Entonces, hay que tener cuidado con estas partes porque las metas siempre nos van a dar un punto guía para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar. Y esto, pues, bueno, en algún momento va a ser realidad que nuestras, esas metas imposibles se vuelvan posibles. Hay que estructurar, hay que plantearnos realmente si necesitamos un espacio para hacer lo que nosotros queremos. En este caso, pues, algunos seguro quizás quieren hacer, no sé, un negocio de comida, una cafetería. Es importante plantearnos el local porque hay puntos que debemos de considerar, como la afluencia de gente, nuestros precios, cuánto vamos a pagar de renta. Esas son cosas importantes para ver cuánto debemos de dar nuestro café, por ejemplo, nuestra torta. Todos esos puntitos, pues, bueno, son importantes y por ello es importante tener una estructura. También hay que identificar nuestro tipo de negocio. Muchas veces no sabemos a quién le estamos vendiendo, no sabemos si tenemos un mercado, un mercado base que ya existe, con quién estamos compitiendo. Tampoco hay veces en las que sabemos identificar nuestro proveedor realmente. Es seguro, es importante en esta parte de estructura. Y también importantísimo nuestro personal. El personal siempre va a ser un factor que va a costar mucho trabajo porque tenemos que capacitarlo. Tenemos que ver cualquier imprevisto la importancia de su trabajo. Y si necesitamos personal, pues, hay que plantearnos cuánto personal necesitamos. Entonces, hay que estructurarlo. Entre más estructurado esté y más pronto podamos hacer este, más sencillo, perdón, esta estructura, pues, bueno, es más probable que podamos solucionar algún inconveniente a corto plazo. Hay que asesorarnos y es que muchas veces todos queremos ser todólogos y no funciona así realmente. Cuando tratamos de ser todólogos, lo único que estamos haciendo es ponernos a nosotros mismos el pie. Entonces, mi consejo es que nos asesoremos. Si no conocemos de finanzas, si no conocemos de cocina, no está bien. O sea, no tenemos que ser todólogos, como dije. Hay que asesorarnos porque a una persona que lo domine es más probable que nos pueda ayudar en nuestro modelo de negocios. Y, bueno, este tipo de cosas va a hacer que nuestro negocio siga creciendo porque esta persona va a empezar a generarnos confianza. Entonces, hay que investigar también nuestra licencia, nuestros permisos, regulaciones que tengamos, porque créanme que lo más probable es que vayamos a tener una multa si no investigamos esto. Y eso, pues, va a ser un sobrecosto y cuando queremos empezar un negocio, lo que menos tenemos es dinero. Entonces, esta parte es muy importante. Y, en serio, no hay peor fracaso que alguien que no se da por autoconocerse. Como empresas y como individuos, pues, hay que conocernos, hay que saber en qué somos buenos, en qué somos malos, porque esto nos va a ayudar muchísimo a que podamos crecer tanto como personas y como negocio. Hay que sistematizar. Considero que todos los que estamos en esta reunión no queremos estar todo el tiempo en nuestro negocio. Entonces, hay que sistematizarlo. Hay que tratar de hacer algo que genere ingresos por sí mismo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, bueno, hay que implementar un manual o un procedimiento de trabajo para que cuando se pueda abandonar el modelo de negocio, en este caso, pues, ya no tener que estar al frente del mismo, pues, bueno, nos pueda generar ingresos de manera autónoma. Algunos tips para esto, pues, es ocupar algunos softwares de contabilidad, de emails, de marketing, así como ver la posibilidad de implementar sitios web como puntos de venta. Y, como dije, calendarizar todo. Eso siempre va a ser muy, muy útil porque si tenemos personal a nuestro mando, le va a ayudar a hacer lo que nosotros queremos. Va a hacer que trabaje por nuestros objetivos y no se nos desvía. Abra en su negocio. Realmente hay que aprovechar la red. La publicidad es, ahora sí que, uno de los factores más complicados porque muchas veces tenemos estrategias que son buenas, lo admito, pero que no están atrayendo. Por ejemplo, repartir folletos realmente es buena estrategia, pero hay veces en las que nos vemos superados por nuestra competencia. Entonces, hay que aprovechar nuestra red. Nuestras redes sociales hoy en día, pues, todos estamos conectados a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram, infinidades de redes sociales. Y estas realmente son un medio de publicidad muy bueno, ya que es gratuito y no requerimos de mucho tiempo. Como dije, pues, bueno, hay algunas estrategias que todos sabemos, el 2x1 y los descuentos. Estas son un medio de publicidad de atracción. Realmente yo lo considero que funciona en una escala media, dado que, pues, bueno, cuando tenemos ya una clientela frecuente, cuando ya tenemos un punto de venta, pues, esto sí es atractivo. Pero realmente para atraer a un consumidor nuevo, a un cliente nuevo, pues, no es muy atractivo porque, pues, no te conoce. Mi sugerencia es que inviertas en algún otro tipo de publicidad, no precisamente dinero, sino tiempo. Hay que experimentar con anuncios pagados. Esta parte, por ejemplo, en Internet, es muy común que, por ejemplo, Facebook o Instagram te ofrece un paquete por determinado tiempo, determinados días y te lo va haciendo, pues, como un filtro en donde tú puedes ver a quién le vas a vender. Este tipo de anuncios, hay veces en las que son buenos, hay veces en las que son malos, porque, pues, bueno, muchas veces no tienen como la seguridad de que vienen de Facebook o vienen de Instagram. Entonces, este tipo de publicidad es muy subjetiva porque puede que venga nada más por suerte un nuevo cliente a que venga realmente porque vio tu anuncio. Entonces, hay que calarnos. Yo les sugiero que si van a invertir en publicidad, pues, no inviertan una millonada. Al contrario, inviertan de poco a poquito y vean qué es lo que les está funcionando. Para cerrar, pues, bueno, les los invito, los exhorto a que se animen a emprender, se animen a hacer este tipo de negocios. Y cierro con esta frase de que si lo intentas, si fracasas, felicidades. La mayoría ni siquiera lo intentan. Y es que vaya, si nos remontamos hace unos minutos, muchos de nosotros tenemos la iniciativa, pero muchos de nosotros también hasta ahí vamos a llegar. No vamos a querer emprender por el miedo, porque siempre nos vamos a tener obstáculos, porque tenemos ahora sí que muchos pretextos para poder emprender. Entonces, inténtenlo. Realmente es un mundo muy bueno el del emprendimiento, pero pues siempre hay que emprender con cabeza, no con el corazón, porque pues no todos vivimos de sentimientos. Hay algunos que nos gusta comer. Y pues, bueno, cinco tips que yo les doy para poder emprender un negocio. Crear un buen equipo de trabajo. Como les digo, no todos debemos de ser todólogos. Hay muchos que tenemos problemas hasta en nuestra misma área. Y está bien, no tenemos por qué ser todólogos. Para eso están las personas que son mejores que nosotros en otros puntos. Entonces, hay que crear un buen equipo de trabajo. Esto nos va a ayudar muchísimo, tanto a crecer como personas, a aprender habilidades que quizás nosotros no teníamos. Y también nos va a ayudar a que nuestro negocio crezca. Siempre hay que trabajar en ser nuestra mejor versión. Realmente, si todos los días nos planteamos una meta, o mínimo un objetivo de aprender algo, de querer salir de nuestra zona de confort, día a día vamos haciéndolo como más rutinario. Y de cierta manera vamos creciendo más. Entonces, siempre hay que esforzarnos por ser nuestra mejor versión. Hay que esforzarnos siempre por lograr nuestros sueños. Pero, como dije al principio, pues bueno, hay que pensar que tenemos la posibilidad de no solamente decir, ah, quiero ir a Estados Unidos, por ejemplo, o quiero ir a Europa, o quiero ir a Asia. No hay que verlo de esa manera, sino ponerlos como meta, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a Europa, quiero ir a Asia. Entonces, hay que ver qué tenemos que hacer para cumplir esa meta, y no que solamente quede como un sueño. No hay que perder el camino, como le dije a la hora de hacer nuestro modelo de negocios, nuestro plan de trabajo, pues es muy fácil realmente perder el camino en la cuestión de nuestro negocio. Es muy fácil que cambiemos de idea porque consideramos que no es buena, pero ya tenemos una clientela que le gusta nuestro producto. Entonces, es importante siempre ver esta parte de no perder el camino, de no perder nuestra esencia, porque quizás a algunos les disgusta, pero a otros les gusta. Entonces, no hay que perder ese sentido de, pues sí, de nuestro negocio. Hay que valorar siempre más nuestro tiempo que nuestro dinero. Como les dije, muchos de los negocios actuales hoy en día realmente empiezan sin capital, sin algún fondo. Realmente, por ejemplo, Facebook pues empezó con un hobby, con un pasatiempo de un joven. Bueno, entonces, quizás a nosotros no tenemos el dinero, quizás nosotros sí tenemos el dinero, viceversa, pero realmente para empezar un negocio necesitamos la iniciativa y el tiempo. ¿Sabes cuánto vamos a dedicar? Si dedicamos, por ejemplo, una hora, pues no es mucho, pero realmente a largo plazo, pues bueno, son 365 días, una hora todos los días, 365 horas. Que estamos trabajando por algo que nosotros queremos. Y créanme que de poco a poquito, pues bueno, vamos a hacer el cambio, vamos a trabajar por ese mismo objetivo. Pues bueno, de mi parte sería todo, y abro este espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien quisiera comentar, y si no, pues bueno, ya sería todo de mi parte. Ok. ¿Cuáles son los riesgos más redituables? Realmente todos pueden ser redituables. Depende mucho, pues, de lo que deseemos. Hay veces en las que les queremos jugar al emprendimiento y no nos damos cuenta todas las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, las franquicias muchas veces son muy redituables. Entonces, podemos checar también la parte de las franquicias y algunas de las cuales son más redituables, por ejemplo, pues son Little Caesars, que siempre, pues, tienen un constante lujo de efectivo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, para el modelo de las franquicias, pues hay algunos apartados en los contratos en donde te dicen que solamente una parte te pertenece a ti. En este caso creo que es el 10%, 20% muchas veces. Y realmente es, ahora sí que un poco grande el capital que tienes que invertir a largo plazo y se ve, pues, fragmentado tu ganancia. Pero, pues, entre los negocios más redituables son las franquicias. Entonces, nos invito a que si tienen, ahora sí que, la iniciativa de emprender, chequen el modelo de las franquicias. No siempre hay que crear algo nuevo para poder tener ganancias. Muy buenos días a todos. Ismael, muchas gracias. Un excelente tema. Muy buenos días. Le comentaba que muy buen tema. Si el maestro Ángel no me deja mentirle, en la sesión pasada nos estaban pidiendo algo sobre este tema, que cómo podemos invertir, que cómo podemos mantener nuestro dinero. Y creo que este tema es muy, muy práctico. En varias opciones nos das para hacer nuestro propio negocio, para hacer crecer más que nada también nuestro dinero, porque lo que hablábamos la vez pasada en finanzas, que tenemos nuestro dinero y lo dejamos ahí y no crece. Entonces, creo que con este tema nos has dado un tip muy importante. y creo que varios de nuestros compañeros lo van a ofertar, porque bien lo dijiste, somos Secretaría de Salud y podemos ofertar más que nada el servicio, el servicio que es lo que tenemos nosotros al alcance. Y creo que nos va a ser muy, muy provechoso este tema. Maestro Ángel, quisiera hacer un comentario para este cierre. Sí, muchísimas gracias. Gracias, pues por mi parte comentarles que en México del 95 al 97% de las empresas son pymes, o sea, son pequeñas empresas, de las cuales la mayor parte de las empresas tienen un índice muy alto de mortandad. Son pocas las que llegan a superar los dos años y son mínimo de 10. Una puede llegar a superar los 10 años y pasar la estafeta a la tercera generación. Muchas veces se preguntan por qué este tipo de empresas no logran superar esos dos años. Como bien lo comentaba Ismael en su presentación. Porque el empresario mexicano se aventura sin un plan de negocios, sin un plan establecido en papel, y muchas de las veces se lo come la parte financiera, lo que son las rentas. Y hay otra cuestión bien importante que Ismael lo estuvo comentando durante su presentación, el plan de mercadotecnia. Muchas de las veces los empresarios no cuentan con un plan de mercadotecnia, no identifican bien su mercado, no identifican bien su plaza, y de repente pues entran al negocio con muchas ganas y se dan cuenta que al año tienen problemas financieros para pagar la renta, para pagar la nómina, y se dan cuenta que ya le deben al proveedor. ¿Por qué? Porque no tienen ese plan financiero mínimo de dos años. O sea, tener una utilidad esperada a dos años, hay algunos que la proyectan a cinco años, pero eso se debe a que no se tiene un plan financiero, o un plan de mercadotecnia, o en conjunto se llama un plan de factibilidad del negocio. Entonces, es un problema con los empresarios, el hecho de que no quieran tener un plan estratégico en papel. Y muchas de las veces, como bien lo comentaba Ismael, es por esa falta de cultura empresarial, de no pagar a un especialista en cada uno de los ramos. Dicen, no, yo me aviento, yo sé todo, soy todólogo. Entonces, muchas de las veces, esa percepción de saberlo todo indica, o más bien implica, un fracaso al corto plazo. Así es, maestro. Este, creo que, creo que este, Ismael, como lo dije hace un momento, nos dio muy buenos tips, y uno de estos que usted lo habla, es que si las empresas terminan muy rápido, por eso, ¿no? Por un plan de negocios que, que como usted bien lo menciona, lo malo queremos tener en la cabeza, pero se nos va un detallito, y como dijo Ismael, empezamos vendiendo, no sé, haciendo una tortería, y terminamos vendiendo guacamayas, ¿no? Por ese, ese pequeño, este, detalle que se nos fue, pero que no lo tenemos plasmado. Creo que es interesantísimo este tema, bien lo comentamos en la sesión pasada, vamos a tener más a lo mejor de este tipo, porque sí nos ha llamado mucho la atención. Bueno, maestro, si no tienes otra cosa que decir, Ismael, si no tienes otra cosa que, que, este, comentar, déjame hacerte, este, entrega, de un reconocimiento que, por este, por este tema tan, 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 tan interesante que nos has comentado, mira, el reconocimiento dice así, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, y la Universidad de Guanajuato, tienen el honor de entregar el presente reconocimiento al LSP, Ángel Ismael Meléndez Caudillo, por su valiosa colaboración como ponente en la conferencia virtual, cómo crear un negocio. Este está firmado por el Secretario de Salud, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, y nuestro Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en su sección 37, maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez. En su momento que lo haremos llegar a este Ismael, por todo gusto, y pues no me queda más que darles a todos los presentes, la más cordial de las gratitudes por estar aquí con nosotros, por prestarnos un momento de su tiempo, que creo que no es pérdida de tiempo, al contrario, cada martes estamos aprendiendo cosas nuevas, y creo que de algo nos van a servir, ya sea en este momento o a futuro, pero creo que todo, todo, todo nos sirve. Reitero las gracias a todos, y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, buen día.